Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Party in D-Ghetto, in a D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto In a D-Ghetto, in a D-Ghetto Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto In a D-Ghetto, in a D-Ghetto In a D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, póngala de tegui de gari Ese culo es de quilates, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa ese remate Nos fuimos lowkey, callao sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto 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 En el barrio, siempre hay bailo de Ave Maria El trago nunca falta ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Scream altijd in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Skrillex, Chibabin' me Tiny, Musty Chibabin' me